Bueno, no creo ser la más linda. Conozco mucha gente linda. Mis hermanas, y el alcalde, y Mojo. Algo bueno, quizá no es tan lindo. Ups. ¿Quién dice que yo lloro? ¡Munca lloro! A lo mejor fue algo que tenía en el ojo, ¿sabes? Mis ojos son bastante grandes. Dirían eso. Eso realmente es muy agresivo. Parece que de nuevo me cayó algo en el ojo. ¡Soy fuerte! ¡Soy tan fuerte como ellas! ¿Quieres que pateamos, Mojojojo? ¡Pues lo hago! No creo que voy por mis crayones y mis libros de colorear. Y quizá dormiré una siesta. Y, ah, hacer cosas como atacar monstruos. ¡Sí! Y patear a Mojojojo. ¡Eh! ¿Quieres pegarme? Y después seguir coloreando.